Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Solos en vivo. Posibles alineaciones y donde ver por TV el partido de la jornada 11 de la apertura 2023. Un duelo muy interesante para sus aspiraciones. Será el que protagonizarán Santos y Solos en el territorio Santos Modelo este miércoles por la noche en la jornada 11 de la apertura 2023. El equipo de la comarca necesita sumar de a 3 puntos para escalar posiciones en la tabla y meterse a zona de play-in. Con 11 puntos, los laguneros marchan en el lugar 13 de la clasificación, producto de 3 ganados, 2 empates y 4 derrotas, con 15 goles a favor por 19 en contra. Los de Pablo Repeto quieren borrar la mala imagen que dejaron en su último partido en casa, en el que fueron goleados 5 a 2 por el Necaxa en la jornada 9, tienen pendiente su duelo con rayados de la jornada 10. Es por ello que, si quieren mantenerse en la pelea por un boleto, ya no pueden dejar ir puntos en casa. Solo viene de meterle 5 a 1 a Juárez en la frontera e intentará mantener el paso triunfal con una nueva victoria en calidad de visitante. Con 14 unidades, los de Miguel Herrera se ubican en el lugar número 9 de la clasificación, después de 4 triunfos, 2 empates y 3 tropiezos, con 14 goles a favor por 10 recibidos. Cuando y donde se. Juega el Santos vs. Solos. Los laguneros reciben a los solos este miércoles 4 de octubre en el territorio Santos modelo de Torreón, Coahuila. Horario y donde ver en vivo el Santos vs. Solos el partido entre Santos y Solos dará inicio a las 9 y 10 tiempo del centro de México y podrá seguir las acciones en vivo a través de Tudn y en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro minuto a minuto. Alineación probable de Santos, La Hood, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Dedos López, Omar Campos, Juan Bruneta, Emerson Rodríguez, Pedro Aquino, Alan Cervantes, Dubán Vergara y Harold Preciado. Alineación probable de Solos Rodríguez, Fernández, Díaz, Valanta, Barbosa, Rivera, Madrigal, Martínez, Rodríguez, Armente y González. Santiago Muñoz compartió que el técnico Pablo Arepeto les ha pedido mucha intensidad en los entrenamientos y el jueves tuvieron una muy buena práctica de fútbol. Sentimos el apoyo del cuerpo técnico y nosotros también lo respaldamos, porque todos juntos sacaremos esto adelante, abundó. En lo personal, Muñoz busca sumar minutos sobre el terreno de juego y afirma sentirse contento por la oportunidad que le está brindando el cuerpo técnico de tener minutos y continuidad, así que toca seguir trabajando para de a poco ganar más participación dentro de la cancha. En el último encuentro de los laguneros, Santiago disputó 38 minutos y colaboró con una asistencia.